La verdad que pensábamos que íbamos a lograr bajar la inflación más rápido de lo que la estamos bajando, pero está bajando, primer punto. El compromiso con llegar al dígito sigue como un compromiso prioritario, porque es coherente con mi principal compromiso, que es reducir la pobreza. Y lo que más afecta al ciudadano, lo que más afecta al trabajador, es la inflación. Entonces, por eso la estamos combatiendo. Pero claramente, el descalabro tarifario, que era una inflación oculta, era mucho mayor de lo que imaginamos. Y eso repercutió en, digamos, no acelerar a la velocidad que queríamos la baja de inflación. Y esa parte la entiendo, y soy el primero, insisto, en estar comprometido. Pero de vuelta, enojarse con el mensajero, o sea, podemos cambiar 20 veces de Ministro de Energía, ¿qué ganamos? Esto es lo que vale. Esto es lo que vale producir la energía, sacar el petróleo, sacar el gas, transportarlo, distribuirlo. Esto es lo que vale. Y estemos en un sistema transparente y competitivo, que a medida que vaya funcionando, como está funcionando, va a bajar un poquito la energía todo el tiempo. Una vez que lleguemos al valor que tiene que ser, ¿por qué? Porque vamos a producir cada vez más. En vez de haber hecho lo que hicieron en el pasado, en la década anterior, que de exportadores netos de energía pasamos a ser importadores. Por un sistema absurdo de reglas, lleno de corrupción, que llevó a que nos quedemos sin energía, y todo lo que estamos importando se transformó en deuda. Insisto, que la están pagando y la van a pagar. Gracias.